¿Cómo generar valor? Hoy por hoy el tipo de cambio desde 2014 a finales de diciembre hasta la fecha se ha evaluado casi en un 80%. Eso significa que en términos de dólares en poco más de dos años valemos un 80% menos. Esto genera incertidumbre para los inversionistas propios mexicanos y también para la gente que invierte de fuera sus recursos aquí en México. Y además tenemos el entorno, recientemente tenemos problemas con cuestiones económicas como el gasolinazo que generan todavía más incertidumbre y cuestiones como el entorno en Estados Unidos que también genera una gran cantidad de incertidumbre. Esto implica que la estructura de costos y gastos que van a enfrentar las empresas cada vez va a ser más complicado. Las empresas se van a ver en la necesidad de poder ser mucho más eficientes. Ese va a ser uno de los grandes retos. De poder ser mucho más con menos. Para poder lograr mantener ciertos precios a pesar de los incrementos que se van a ir dando poco a poco porque la inflación se empieza a hacer ya una realidad. En el último mes ya se reportó cerca de un 5% de inflación, la más alta que hemos tenido en los últimos 19 meses. Y eso implica que si las empresas queremos ser competitivas, implica un gran esfuerzo en la parte de estructura de costos y gastos. Y por otro lado, mantener. Si mi estructura de costos y gastos hace que mi utilidad sea menor, lo que yo tengo que ser es mucho más eficiente en mi asignación de recursos. Eso implica ser mucho más eficiente en el manejo de inventarios, ser mucho más eficiente en el manejo de mis cuentas por cobrar, cobrar mucho más rápido y obviamente invertir únicamente en aquellos aspectos que valga la pena. No olvidarnos de los corporativos altos donde se invirtía únicamente en grandes oficinas, con grandes lujos que no estaban íntimamente relacionados con las ventas, sino que ahora sí vamos a tener que ser mucho más selectivos, seguir siendo competitivos y obviamente abriéndonos a nuevos mercados, pero con esa misma competencia de lo que nos ha caracterizado en los últimos años. Gracias por ver el video.